Ahí escuchábamos a Sandra Cuevas, dicen en el chat, me va a hacer llorar Sandra Cuevas, pero además incluso arremetió en contra de Santiago Taboada y le dijo, tú no vas a ser nunca jefe de gobierno porque eres un hombre sin valor, sin palabra que hace acuerdos con delincuentes. Pues el romance de la derecha ya parece ser parte de los episodios comunes que se rompe, se rompe el amor entre las derechas y entonces cada quien jala para su molino lo que le conviene y el último episodio, me parece maravilloso este episodio de Sandra Cuevas, así que pues para hablar de ello, para hablar de esto que acabamos de ver, este teatro de Sandra Cuevas, vamos a darle la bienvenida a César López, el vampiro. César, gracias por estar aquí, nuestro guitarrista también que nos acompaña aquí en Sin Censura, gracias César por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Alina, mira cada vez que hablo con Ceci, nuestra productora aquí de Sin Censura y me dice con quién voy a estar, me deja con la boca abierta porque son mis grandes ídolos. La semana pasada estuvo Francisco Cruz, a quien admiro muchísimo y quiero mandarle un saludo con mucho cariño. Yo voy contigo Alina Duarte, para mí eres una enorme periodista, pues ahí estamos en el grupo de WhatsApp, pero nunca habíamos platicado así, digamos, aunque sea por medio de la pantalla y mis respetos para ti, mi gran admiración. No, pero pues ya me hiciste el día César, muchas gracias por esos comentarios y también le doy la bienvenida a otro gran amigo que de hecho es gracias a él, no me canso de repetirlo, que llegué a este espacio, mi querido Manuel Ibarra, ¿cómo estás? Hola Alina, gracias, un gusto y también saludos a César, no voy a hablar tampoco de su larga trayectoria, pero también le tenemos mucho aprecio por su incursión musical y Chaira también, un abrazo. Oigan, y pues César, ¿cómo ves este episodio digno de un show, de que le compongas una canción? ¿Por qué no? A Sandra Cuevas, un personajazo que decía yo, es igual como para el análisis, no solo mediático, sino psicológico, pero también es bastante peligroso ver a alguien tan autoritaria que no le importa mandar a golpear a alguien y aún así a sostener aspiraciones como jefa de gobierno. Bueno, ¿cómo ves este episodio, este último episodio de la derecha citadina? Sí, mira, desde hace tiempo ya veníamos advirtiendo de que el pastel en el otro lado, con la oposición, pues cada vez iba a ser más chiquito, y allá no están por ideales, ¿no? No es como acá en la izquierda que batallamos durante décadas, si aunque fuéramos muy poquitos y nos robaran los triunfos, pues ahí no seguíamos, ¿no? Porque eran nuestros ideales y seguimos necios en el mismo lugar, luchando para que no regrese esta gente que, te digo, no tiene ideales, ellos tienen intereses, ¿no? Entonces ellos se van acomodando como puedan, el pastel se hace más chiquito, ¿y qué es lo que está pasando? Pues que se empieza a romper, ¿no? Se me está dando la palabra, rescrebajamiento se dice, ¿no? Bueno, la cuestión es de que, y ahí van a venir las broncas, ¿no? Se van a empezar a pelear entre ellos mismos, parecía que hay mucha unidad, ya vemos que ya se salieron diputados de la, todos los diputados de la bancada de Sinaloa, en Hidalgo, en varios estados, y vienen estas broncas donde hay que también tener cuidado del lado de Morena, porque es muy fácil para ellos, pues cambiarse la camiseta, ¿no? Dice, pues este, aquí ya no hay pastel, allá el pastel está muy grande, y es lo que está pasando, ¿no? Que hasta Noroña dice, ya, por favor, ya párenme, ya déjenos de mandar gente. Y Sandra Cuevas sí, es un perfil que hay que analizar. Miren, para mí, yo creo que lo más importante, o algo de lo más importante de las enseñanzas que nos está dejando el presidente de la República, es ese cambio de chip, el cambio de mentalidad, donde nos demos cuenta, en este país, en México, que ha habido tanto clasismo y racismo, que todos somos iguales, y que todos valemos lo mismo, dejarle dar tanta importancia a lo material, porque el neoliberalismo nos dejó eso, ¿no? Nos dejó esas enseñanzas de que lo más importante es tener dinero, y para llegar a esa meta, haz lo que sea, pasa por encima hasta de tu mamá, pisotealos, y llega ahí, ¿no? Y la felicidad no está ahí, lo dice el presidente, ¿no? La felicidad está en estar bien con uno mismo. Y a veces se critica al presidente de como si fuera, que pues que es el párroco del pueblo, que la cuestión moral, pero es que tiene toda la razón, no hay que cambiar ese chip. Y por ejemplo, Sandra Cuevas, con todo mi respeto para ella, se ve que tiene esa onda, ¿no? En su mismo físico, con todo respeto, digo, no quiero ser grosero, pero se ve que, o sea, tiene tantas cosas falsas hasta en su mismo físico, le da tanta importancia a ese culto, a la personalidad, a la apariencia, ese grupo que crió con sus cachuchas, con su diamante, y ahora, pues la dejaron fuera, porque así son las mafias, ¿no? Ahora el pastel está chiquito, y otra cosa que quisiera resaltar, parece ser que en el PRIAN, las mujeres, pues las están mandando a los puestos donde no les interesa, donde saben que van a perder, ahí está el caso de Xochitl, ¿no? Con Xochitl, ¿qué pasó? De que, pues como que estaban esperando a ver quién es el sonso, sonza que pasara, de que le interesara esa candidatura, para dársela, porque pues esa no la van a ganar. Y no pasó nadie, ni siquiera Xochitl, Xochitl quería la jefatura de gobierno, y le dan la presidencial, no le dan la jefatura de gobierno, porque justamente la tienen para Santiago Tahuada. Es una mafia, ¿no? El cartel inmobiliario. Y lo chistoso es que mismas Xochitl Galvez, cuando está en la sede del PAN, cuando la nombran precandidata, dice, pues es que yo iba buscando la candidatura para la jefatura de gobierno, y no me la quisieron dar, pero me dieron la presidencial, y pues ya ni modo, ¿cómo que ya ni modo? Digo, ahí está el video, ¿cómo que ya ni modo? Se supone que ya es el mayor orgullo para poder llegar a ese peldaño tan alto, que es el más alto de la política en este país. Y dice, pues ya ni modo. Entonces, pero mira, qué bonito es escuchar cuando se dicen las verdades, ni entre ellos se aguantan, pues. Ahora sí que ni entre ellos se aguantan, que Santiago Tahuada lo que dice él, pues es cierto, y si vamos con Santiago Tahuada, va a decir cosas de Sandra Cueves que también son ciertas. Totalmente.